Y bueno, el troleo épico que firmó ayer de su puño y letra Dani Carvajal fue digno de recordar. Resulta que estaba con unos chavales que habían hecho un recorte para que les firmara un autógrafo en el que se veía un tuit, una contestación a un tuit del Atlético de Madrid, en la que Dani Carvajal les recomendaba un par de cosas. Decía el tuit del Atlético de Madrid que como era la noche de los Oscars, que bueno, pues hablaban de películas, de títulos, no sé qué, y Dani Carvajal les recomendaba el corazón de la décima y la undécima, ¿vale? Que las tiene hasta en DVD, o sea, el troleo era a nivel épico y luego se presentaban estos chavales con el tuit, ¿vale? A la concentración de la selección española en Barcelona y Carvajal les firmaba dicho tuit. La verdad es que este tipo de detalles son los que enganchan a la afición porque al final es algo bastante original. Daos cuenta de que no es el típico papel para que me firmes un autógrafo y ya está, sino que además recorto el tuit donde has dejado como el culo al Atlético de Madrid y además me lo firmas. O sea, y Dani Carvajal obviamente aparece en la foto tan contento de haber formado parte de ese troleo épico que quedará en los anales de los troleos precisamente de futbolistas a otros clubes. Uno de los últimos troleos que a mí, por ejemplo, más me ha gustado últimamente fue el de Thomas Müller al PSG, precisamente hablando en francés y diciéndoles adiós con el tema de la Champions. Aquel fue, bueno, además está siendo uno de los vídeos más vistos aquí en el canal de J. Real Madrid y por cierto, si no lo habéis hecho os lo recomiendo, pero desde luego este troleo también es de nivel épico y está desde luego para enmarcar.